¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había dos localizaciones posibles donde conseguir... Eso es La gasolina, una de ellas era la cúpula esta, en la que hemos invertido prácticamente el capítulo anterior ¿Vale? La otra era... No, perdón, el parking de los juzgados ¿Vale? que lo tenemos marcado en el mapa Así que vamos a subir Venga, a ver si viene Dina Pero también descubrimos una localización opcional, ahí lo veis en el mapa No gas ¿Vale? Ahí arriba Así que... A ver, estoy mirando para acá, también puedo mirar Según estoy hacia la izquierda A ver, ¿qué pone ahí? Disolución de gasolina Vamos a probar un poquito por aquí si os parece, ¿vale? La leche, un tanque aquí y todo ¿Nos podemos meter dentro del tanque? ¿Qué me dices? ¡La Virgen! Pues que hay munición Parece de munición de escopeta, ¿no? Parecen cartuchos Como aquellos astronautas Como aquellos astronautas ¿De qué estás hablando? Uno de los primeros viajes a la luna Hubo un incendio y los astronautas murieron quemados en la cabina Bueno, al menos murieron por algo Exacto A estos imbéciles los mataron otros imbéciles Vale, un cadáver, hay un bolso A ver, ¿qué tiene dentro del bolso? Una nota Roger A propósito de la pelea de la noche Tomo nota de tus inquietudes Y comprendo tus reticencias Pero debes saber que hemos reducido la fila de Fedra Muchos de sus soldados se han unido a nuestra lucha Y, sabiendo que pretenden escaparse por los túneles Se nos presenta una oportunidad de oro para dar el golpe final a Torres y a sus matones Si los dejamos reagruparse ¿Cuántos de nuestros hombres van a morir? Tenemos que priorizar las vidas de los nuestros Y tú lo sabes mejor que nadie Me alegro mucho de que me hayas planteado estas preguntas Son asuntos que los líderes nos atormentan a diario Estoy muy orgulloso de tus progresos y del soldado en el que te has convertido Algún día serás un gran líder Isaac Vale ¿Sí? A ver ¿Por aquí podemos pasar? No Ahí nos pone límites Seleccionaré A ver ¿Puedo subir por ahí? No Vale, pues No, eso no El mapa Estamos... Vale, me deja hasta esa calle Hasta la calle Calle Cherry Pero me dice que un poquito más adelante Puedo investigar por aquí A ver Anda ¿Qué es esto? Una hoguera, tío ¿Alguien ha acampado aquí? Es reciente ¿Puede ser Tommy? Quizá... Bueno, sí Porque ya sabéis que Tommy, hermano de Joel Pues yo creo que también quiere vengarse Y ha ido también a entrar los matones De... De Joel Mira, un archivador aquí Cógelo Eh... Documentos Pero no me deja... Trastear por ellos A ver Nada por ahí Vale A ver si por aquí me deja trastear un poco ¿Dónde estoy en el mapa? No Hay que dejarlo pulsado A ver... Vale Bueno, pues yo creo que hasta aquí me deja trastear el mapa, ¿vale? Vamos a coger el caballo Vamos a ir a las localizaciones que tengo marcadas Venga Dina ¿Dónde estás? Sube Está bien llamar a algún sitio bar Sí Cuando llegué a Jackson Me sentía abrumada con tanta gente A mí me abrumaba tanta comida Recuerdo como... Me atiborraba en mi primera semana Me guardaba comida en los bolsillos Por si las mostras Eh, eh, eh... ¿Esto qué es? Ah, la tiene la música Esto ya lo vimos Que sí Y recuerdo que pensé ¿Quién es esa larguerucha que está robando toda la cecina? Mira... Ciervos Yo no robaba tanta cecina A ver... A ver... ¿Qué es eso? ¿Hay una puerta ahí? Sí, pero no sé Creo que a Simmer le pasa algo ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Tiene una tos de caballo? ¿Tiene una tos de caballo? Ah... Madre mía ¿Eh? Venga, esa era buena No me haga pirulas, Simmer Simmer es el caballo, eh Por si alguien no se da cuenta Vale... Vale... Ese es el juzgado ¿Por qué lo dices? Pues porque lo pone... ¡Claro! ¿El del edificio que pone juzgados? Vale... Vale... Y era en el parking, dijeron... Aquí tiene que haber gasolina... Venga... A ver si puedo entrar a la puerta... Sí... Está abierta... ¡No! No está abierta... Hay que buscar... Otra salida... Otra entrada... Pero no otra salida... Mira... Una escalera que baja... Vamos a mirar por aquí... A ver... Hay que buscar... Ese ruido... Lo he oído... Infectados... Viene de los juzgados... Vale... Genial... Esto va a ser una mierda... Al menos estamos listas... Bueno... Antes de entrar a los juzgados... Me mira por aquí... A ver qué veo... A ver... Qué veo... Mira... Ya ves que si hay cositas... Un bolso... Y qué es lo otro... Qué es eso... A ver... Cógelo... Eli... No te dé vergüenza... Eso es... Y el bolso también... Viene bien... Que exploremos... Cabin... La semana pasada... Tuvo problemas... Con una ventana ruta... Y habría perdido... La pierna... Si no lo hubiéramos... Llevado... Corriendo... Al... Cerevena... Cerevina... Como lo llaman aquí... Por ello... Escondéis suministros... En algunos puntos del centro... Para futuras emergencias... Piernas rotas... Infectados... Cagadas de Derek... O lo que surja... Ya que tienes que pasar por ahí... Podrías reponer el alijo... Del punto de control... Oeste 2... Hace años que no funciona la puerta... Pero la combinación es el código viejo... Para el Oeste 2... Aliso... Vaya... Vaya... Marcalo en el mapa... Eso es... Vale... Vale... Me hago el caballo de mapa... Ese es el juzgado... Vale... Muy bien... O sea... Que hay un alijo por aquí cerca... Pues habrá que buscar ese alijo... A ver... Por aquí no he mirado... ¿Puedo subir? No... Vale... Y aquí está la tienda de música... ¿No? A ver... Sí... No paramos... Ayúdame... Igual podemos entrar por ahí... ¿Por dónde? Ah... Aquí... Vale... 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 A ver... ¿Dónde me estás indicando? Vale... Vale... Ah... Bueno... Me está hablando... Me está indicando los juzgados... Vale... Vale... Pero yo los juzgados... De momento no quiero entrar... Quiero buscar el alijo... A ver... A ver el mapa dónde está... Pues está justo detrás... Según estoy mirando... O sea que el alijo tiene que estar... Allí... Quizás en la furgoneta esa el alijo... O algún punto de ahí... Bueno... Vamos a mirar... El alijo tiene que estar por aquí... Mira... O este dos... Por aquí... O sea que aquí hay un alijo, ¿no? Vamos a entrar... ¿A dónde vas? Al alijo... Hay algo aquí detrás... Vale... No hay nada... Vale... Ajá... Vale... ¿Esto qué es? Vale... Eso que hemos cogido es... Alcohol... Vale... Podría hacer ya uno de estos también... Un gotiquín... Sí... Vamos a fabricar uno... Por si hay problema... Por cierto... La bomba... Esperaba bastante mal de la bomba... A ver si luego la puedo mejorar... Vale... Vale... No, no, no... Déjate de... Ahora no quiero bombas... Tiramos con la pistola... El... El código de la puerta... Lo vimos en un... Códigos... Es... O este dos... 0451... Espérate... Espérate... A ver... Cero... Espérate... A ver... Vale... Vale... No... Espera... Cero... Cuatro... Cinco... Uno... Eso es... A ver qué hay aquí... Uh... Mandanga de la buena... Diecisiete piezas... Veinte puntos... Muy bien... Un coleccionable de esos... Baraja de principiante... Baraja... Carta coleccionable... Flo... Muy bien... Y un botiquín... Perfecto... Vale... Pues esto apuntadito también... Plorar tiene sus recompensas, eh... Venga... Ahora vamos a ver esos infectados... Cogemos el caballo... Subes... A ver despacio... Vale... Están ahí, ¿no? Vale... Baja... A ver... ¿Qué hay por aquí? Ahí en las garritas... Seguramente se pueda subir... Y habrá algo interesante... ¿Por aquí puedo pasar? No, no... Nada... Nada... Por aquí... GOLTER... Venga... 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 A ver... ¿Solo es uno? No, hay más de uno... No, hay más de uno... Vale... Vale... Bueno... Pasando un poco del momento... Vale... hay más de uno está ese y por allí hay otro esto es un mapa hay bastantes espacio aquí no hay nada bueno pues estos hay que ir eliminándolos poco a poco vamos a empezar por ese de ahí se va es que allí hay otro uno, dos hostia, hay bastantes a ver que no te veo ya viene nuestro amigo ¿qué haces? ¿para dónde vas? parece que le está dando una taquicardia al colega ya no 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 y no 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 A ver Yo creo que ese va a ser el próximo blanco Los otros es que están en el pasillo Vamos a coger este de aquí A ver, no te veo Vale, ya sí te veo Ponte aquí, Eric, un momento Venga, eso es Si le hace ruido, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué cositas para coger? Cuidado el portátil A ver, ¿qué hay aquí? Mira, lo que voy a hacer Tengo la vida Vamos a tirar El ladrillo ahí Allí Arder, arder, sinvergüenzas Bueno, están muy tocados Con un disparo de pistola pago con él Es que queda Que hay uno más No, vale Ya está, no pasa nada ¿Ya? No oigo nada A por la gasolina Venga Sí Sí, es mejor Tirar, hacer ruido Concentrarlo Si un cóctel monotón Pero me estoy dando cuenta Que tanto la bomba Como el cóctel monotón Tienen muy poca potencia Yo imagino que se podrán mejorar Imagino más adelante Lo podremos mejorar Vale Bueno, voy a dejar La lintera encendida ¿No hay nada para coger aquí? Sí, mira Una botellita Como no tengo ladrillo Me llevo a la botella ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Nada por aquí? Nada Vale ¿Dónde puede haber gasolina aquí? A ver ¿Dónde puede haber gasolina? A ver Abre la puerta Está barrada, ¿no? Ayúdame Voy Cuidado que podéis hacer mucho ruido ¿Eh? ¿Has estado antes en un juzgado? No Nunca te metiste en problemas Cuando vivías en Boston Claro que tuve problemas Pero nunca acabé en un juzgado A ver Cajón ¿Tiene algo interesante? Sí Papel Trapo, mejor dicho Ya puedo fabricar ¿Qué puedo fabricar? Pues un monotón Me interesa Vale Suficiente No, no, no A ver Nada por ahí ¡Eh, eh, eh! El cajoncito ahí Debe pa'cá Vaya, nada ¿Qué hay? El aparcamiento La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota Vale Bajo Sí, pero La historia está A ver Nivel 2 Sólo no, sí Vale El problema es que esto No tendrá energía Entonces no funciona el ascensor Vale Eso es ¿Hay que bajar por aquí? Parece que sí Pero antes de bajar Vamos a mirar A ver Sí, estos son los típicos detectores Que hay De objetos metálicos Vale Pues parece que aquí no hay nada Cuidado A ver ¿Hay algo por aquí? Sí Una hoja Una nota Beri Los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y a no ser que abandones Fedra No puedo garantizar tu seguridad Hasta hace poco podía comprender Por qué seguías a su lado Pero después de la masacre del jueves En el mercado No sé cómo puedes usar las palabras Asesinos mal informados Sin sonrojarte Esa gente solo iba a buscar comida Para sus familias Y encima Hoy han empezado a expulsar a gente Por sedición Es una sentencia de muerte Hazme caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo el viernes A las 2 En Ruston Coffee Ven solo Por favor No faltes Se queda miedo Pero es la única forma Tu amiga Sandra Supongo que te lo merecías Vale No hay nada por ahí Las máquinas vacías A ver Bloqueada Venga Lo único que puedo hacer ahora mismo Es bajar por el hueco del sensor Espérate Esto podemos romperlo Eso es A ver ¿Qué es eso que hay? Los manuales de entrenamiento Revelan nuevas ramas de mejoras Esto me gusta Guía de supervivencia Para la mayoría silenciosa Tollgar Vale Muy bien Nueva rama de mejoras Fabricación Pulsa El panel táctil Para ver Rama de mejoras Vale A ver Fabricación Fabricar mejoras Cuerpo a cuerpo Fabrica una mejora Para tu arma Cuerpo a cuerpo Que recupera Toda su durabilidad Y aumenta mucho El daño que inflige Vale Pero de momento No tengo ningún arma Cuerpo a cuerpo O sea que esto Fabricación más rápida Fabricar objetos El doble rápido Vale 40 puntos Vale O sea que tengo que empezar Caro Van por orden Venga Pues venga Vamos a aprender esta Vale Y A ver Me faltan 60 25% más de salud Todavía no puedo Vale Si Las mejoras van En rama Es decir Tengo que ir cogiéndolas Poco a poco Vale Tengo 45 puntos Vale Anda Mira Ya puedo fabricar Una mejora Cuerpo a cuerpo Para cuando tenga Un arma Cuerpo a cuerpo Pero no tengo Los ingredientes Así que nada Y esto es una caja fuerte Caja fuerte Que no tengo la contraseña A lo mejor hay algún documento Por aquí Que me dice algo Vamos a mirar A ver Te llevo esto Bien A ver Mira 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 Está ahí Y este que tiene ahí Que brilla Un cuchillo Podría ser No sutil Un cuchillo No Un machete No es lo mismo Hay diferencia entre un cuchillo Y un machete Esto es un machete Vale Vale Solo para uso oficial Agencia federal Agencia federal Agencia de Catastrofes Capitán Paul Douglas No importa si se es un salvaje Tengamos cuidado Anda Este es el teniente Torres Ese Vale Todos los objetos Conficados A los sospechosos Deben guardarse En el almacén Del despacho 86 07 22 Que fácil Si es que es esto Vamos a ver 86 07 Espera 86 07 22 Joder Que fácil Me ponen el código ahí Y esto que es 7 de restos 19 puntos de mejora Vale Vale A ver Y ahora ya podemos hacer cositas Aumenta la salud 25% Vale Ya tenemos más salud Chavales Vale La barrita ha aumentado Muy bien A ver A ver A ver A ver Espérate Que puedo fabricar Uno de estos Mira con el más chico Pero necesito una tijera Atar y cuchilla Cuchilla y objeto para atar Y cinta ¿No? Vale Lo tengo que guardar De momento ¿Vale? Ese cajón lo abrí Hay un documento Agitadores Agitadores Logos conocidos Bueno No parece muy A ver A ver Coge eso Eso Algo más por aquí Nada Bueno pues A ver La puerta Que se podrá abrir Desde aquí ya No Esa estaba abierta Ya la había abierta Yo antes No No la había abierta Estaba cerrada Pero la había abierta Vale Pues ahora sí que sí Está todo explorado Al hueco El ascensor Cuidado A ver ¿Me puedo dejar caer? Que no veo nada Sí Uy Cuidado Cuidado Venga Entremos dentro del ascensor Hostia Que hay agua dentro del ascensor Venga Maldición ¡Maldición! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la izquierda A ver A ver A ver si me cambia vean tío A ver ¿Certado? Ahí Genial El machete manda, eh El machete manda Me he quedado sin munición A ver Esos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bombas Nada Y esto no puedo Cógela Vamos a tirar con la pistolita Por aquí Por aquí no podemos ir Teros chascadores Bueno, ya sé que el machete es mano de santos para los chascadores Esa A ver A ver A ver A ver Dina ¿Puedes auparme o algo? Nada, no De momento no puedo hacer nada Vale Tiene que ver Ah, gasolina Ahí Dale Y Espera Tenemos gasolina Bueno, mal Nuestra suerte mejora No nos gafes Nos espera la puerta de puta cedra Vale Y ¿Cómo salimos de aquí? Pues Esta puerta Tiene unas cadenas aquí A ver Voy Venga Venga Vale, suelta Muy bien hecho Gracias Vale Anda, venga, está el caballo esperándome Podríamos tardar en dar con Abby y sus amigos Podríamos buscar suministros antes de continuar ¿Un café? Sí A ver Eh Dos cócteles Vale, me falta contenedor Vale En un momento ahí no voy a hacer nada más Vale Lo que voy a hacer es ¿Os acordáis una ubicación que marqué en el mapa? Que era esa Según estoy de espaldas Es decir, ese café ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco ¿Y tú? O sea, ¿qué es el café este? Igual He hecho de menos tener un techo Aquí había algo bueno Siempre he soñado con... A ver A ver A las afueras de Jackson ¿No prefieres la ciudad? No lo sé Una nota Me gusta la idea de tener espacio Oye, Davis Buja suministros en los viejos refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos de nuevo en el cerebena No te preocupes por la gasolina Ya nos encargamos nosotros Mike El revólver no... Ah, me dice munición de revólver llena Sí En serio A ver qué más cositas hay por aquí No le encantaba a Joel el café ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a... Mierda quemada Gracias Big Blue Ahí le tenéis Una ballena A ver Me dice que estuvo lleno de eso Vale, puedo... No puedo hacer nada Porque me falta trapo Bueno, vamos a seguir mirando por aquí A ver si hubiera trapo Lleno A ver si hay trapo por aquí Mira Puntos, puntos Genial Nada por ahí Un servicio ¡Hostia! Mierda Mierda ¡No! 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 Joder, cómo ha puesto el baño La colega Mira, trapo Justo lo que buscaba ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una llave, tío A ver, barcos 900 de marion con la sexta Barcos, que será, barcos Hombre que hay algo bueno ahí, por supuesto que vamos a mirar Vale, lo primero Fabrica Vale, podemos hacer un botiquín o un coste el monotón Está claro que un coste el monotón Vale Y ya puedo coger ahora Lo que había en la neverita esa ¿Os acordáis? Vale, que había Alcohol me parece, ¿dónde está la nevera? Por aquí estaba, esta Vale Bueno, pues aquí está todo Eso de barcos, vamos a echar un vistazo, a ver Vale, espera, espera, espera Hay que explorar lo de barcos Es eso de ahí que pone Ah, vale O sea, según estoy Vale Sube Sube Dina A ver, voy bien Vale, todo recto Y luego a la izquierda Debe ser por aquí Por aquí debe ser, ¿no? Justo encima de la parada del autobús Me dice Ah, a ver Bajar un momento Hay que abrir una puerta o algo Que con esa llave abrimos Mira, barcos Es esto Es una tienda de animales Barcos, a ver Por ahí no puedo pasar Por aquí Barcos Ajá Me abre esta puerta Pues ahora ya, a ver ¿Qué hay? A ver Una puerta Solo hay una puerta Abre Pues un sitio Claro, yo he dicho una tienda de animales Pero Mira ¿Qué es esto? Son planos para atacar un convoy de Fedra Esto debe de ser antiguo Sí Nadie habrá pasado por aquí Pero sí Podríamos investigar Mira Restos, restos Coge Bien Aquí más cositas Uh, tijera Cinta Qué bien Uy, qué de cosas hay aquí Muy bien Sí, señor Vale Perfecto Sigamos Creo que hemos acabado aquí Ubicación completada Y esto es una Es una cartuchera, ¿no? Equipar Anda Puedo llevar otra arma Entonces, ahora Ah, mucho mejor así Sí Para cambiar Oh, ya lo es Mucho mejor Genial La funda esa que hemos conseguido ¿Quién es? Unos gatos asilvestrados Que tenía antes de ir a Jackson No quisieron venir con nosotros Así que A veces echas de menos A sus peludos con niñas ¿Tienes más cosas? Eh, nunca me han atraído Quizá cuando esto acabe Podamos cuidar de una criaturita peluda Vale Hecho A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Nos tratan como ganado Sacan los colmillos Folletos de los lobos Como los luciérnagas de Boston En Nuevo México había unos Que se llamaban a los puertos Cuásito libre y fuerte Únete Se consideraban los paladines De la constitución ¿De qué iban? Exfedra A los que no les gustaban las normas Crearon redes de protección Practicaron La poligamia 34 Buena gente Necesito 40 Necesito 40 Y esto ni siquiera encontré en manual Así que De momento No puedo hacer nada Bueno, pero estamos consiguiendo bastantes recursos La funda esta para el arma No va a venir muy bien también Vale Bueno, pues ya tenemos la gasolina ¿Dónde está nuestro caballo? A ver, ¿de dónde se ha quedado el caballo? Ah, allí Sí Solo que debemos tener cuidado Al menos no saben que vamos a por ellos Exacto ¿Qué pasó aquí? Parece una emboscada Sí Los agujeros de bala del lateral de este camino Serían nuestros queridos lobos Sí Tienen toda la vida Tienen que pensar en los soldados Que estarían trabajando Y de repente Boom Gajes del oficio Uff ¿Quieres seguir? Con lo que estabas diciendo Ah, sí, pues Exacto Todo saldrá bien Lo sé Vale Volvamos a la puerta de puta Federa Antes de perder todo el día Sí A ver si encontramos A los lobos En el Serepina Bueno Menuda aventura A ver Aún no los hemos encontrado Oye La ciudad es grande Acabamos de empezar Por ahí Ya Lo sé Creí que ya los habríamos visto Vale Está todo tranquilo, ¿no? Muy bien Todo esto lo hemos explorado, ¿verdad? Toda la zona Vale Pues está todo explorado Espérate Ahí nos marca una localización Pero claro Y en la autopista Una interrogación también A ver, a ver, a ver Que a lo mejor en la interrogación Si hay algo Vamos a mirar No nos cuesta nada Que explorar todo bien Venga No te atajes, caballo Vale Por aquí Todo recto Y nos lo encontramos A ver, a ver, a ver Un poquito más adelante Y ya está Debe ser Por ahí A ver Pues estoy justo A la derecha Me indica la derecha Ese Ese camión de ahí Venga Baja Eli Vamos a ver Que tiene ese camión Me lo está marcando el mapa Mira La virgen Este tío era un oficial En un camión de racionamiento Querría esconderse Sin mucho éxito Sí Eso parece Ya, pero aquí hay cositas Vamos a ver Una nota Todo está en orden Estaremos esperando En cuanto interceptemos el convoy Y apresemos a los oficiales de Fedra Podrás abandonar tu puesto Y unirte a nosotros Soy consciente de los riesgos De esta operación Y de que has estado viviendo con miedo A que te descubrieran Apreciamos la lealtad A nuestra causa Ahí se Bueno, vale Aquí hay más cositas Para coger Mira Piezas Más piezas No más ¿Tú tienes algo? No Fíjame, ¿no? Bueno Pues todo progrado aquí Bueno Bueno, pues ahora sí que se puede decir Que tenemos todo, todo, todo Explorado Ah, no, no, no Nos queda esa interlocución de ahí abajo Pues por supuesto que la voy a explorar No voy a dejar nada Vamos a hacerlo todo, chavales Es como hay que hacerlo Venga Vamos, Dina Todo recto O sea que hasta que nos encontremos con ellos Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí, pero tengo que girar un poquito aquí a la derecha Por ahí Ah, el banco Es verdad El banco Que decían que había un alijo importante Hombre, que vamos al banco Habrá un alijo importante Y habrá una cantidad importante infectados Ahí metidos en el banco Casi se me olvida lo del banco Sí Hombre, que si lo vamos a explorar A ver, bájate, Eli Vamos, que si lo vamos a explorar A ver Esto mola En plan Ay, madre Se nos va a caer la cabeza Tranquila Debe de llevar años así No va a venirse abajo ahora Efectivamente Infectados Llevan chalecos antibalas Alucina, tío Si puedo coger Este tiene una pistolación Dos tiritos Ni temenes Hay uno ahí Otro Otros dos Vale, pero Esos son infectados normales Yo lo que quiero quitarme ahora Solo chas Cuidado Cuidado A ver, que os sitúe Uno, dos A ver, que no te veo Cuidado A ver Queda Un chasqueador Que está por allí Que lo oigo Y ese de ahí Y esos dos de ahí Vamos a por esta A ver, tengo munición Podría liarme a tiros con ellos Pero Por si acaso Vamos a traerles Si los puedo centrar Es que el que me preocupa Es el chasqueador Y no le tengo lo para A ver A ver, que vas a hacer A ver Vale Chasqueadores Hay ese El otro es uno normal ¿No? A ver Tengo que separarles Si no, no hago nada Vamos a tirar No La botella Pero para hacer ruido O bueno, que le eches La botella Ahí Tengo que hacer Tengo que hacer Venga Acercaos A ver, a ver ¿Qué haces? Seco Vale, ya está despejado, ¿no? Venga, pongamos luces Bien Sí, ya lo está viendo A ver Ahí no puedo hacer nada Por aquí A ver qué tenemos Un bolso Tendrá una nota, imagino No, trae un código 602306 Sí Qué buena Mola ¿Cómo se llamaba esa peli? ¿Qué es de Patrick Schweiss? ¿La de los ladrones de bancos surferos? Joder, no me acuerdo ahora mismo Sé cuál es y la he visto Vale, entonces hemos dicho 602306 Vamos a buscar la combinación O sea, la cajo fuerte Será esto Vamos allá Hemos dicho 60 2306 Bien Vamos a ver Es acorazada, ¿eh? Puesta abrirla ¿Qué tenemos por aquí? Vaya, vaya Vaya Y me quería dejar yo Sin explorar el banco Un fusco Un fusco Un fusco Con esto Los chascadores Escopeta de bombeo Me van a decir Hola, buenas tardes Señorita Eli A ver qué hay aquí ¿Qué está esto viendo? Oye, si no recuerdo mal Yo conseguí munición de escopeta En unos cartuchos ¿Puede ser? Sí, pero ahora mismo No vale nada Este dinero Si estuviéramos en el viejo mundo Sí Si estuviéramos en el viejo mundo Eh Ahí hay algo Un anillo Genial Leer Sig Parvis Magna 29 de enero 1596 932 79 Esa inscripción me suena Ese anillo no lo llevaba El de Uncharted Drake La inscripción Es la misma Esto es un easter egg Yo creo Uncharted Qué bueno, tío Juraría que es el mismo anillo Lo voy a mirar, eh Lo voy a mirarlo El anillo de Drake A ver Vamos a ver Qué dice Bueno, tengo Vale No pasa nada No me deja ver nuestro foto Estoy desconectado de internet Bueno, pues nada Lo miraré en este momento Pero juraría que ese anillo Es el que lleva Nathandre En un colgante en el cuello A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neil Dijo que la policía estaría demasiado ocupada Con tanto enfermo suelto Dijo que sería coser y cantar Y claro Se presentaron esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Le quité a Kyle uno de encima Y por poco pierdo el brazo Con tantos mordiscos Y luego van los míos Y me encierran aquí La poli llegará enseguida Me aseguraré que mis amigos Caigan conmigo Que salgan los periódicos Y la televisión Kyle Peters Leon Travis Neil Grant Son unos cobardes de mierda Y por detrás hay Joder Que se me hace más extraña Estoy sudando como un pollo La zona de la mordedura Está roja y negra Se me va la cabeza Mierda Es así como pasa Me estoy convirtiendo En uno de ellos A la mierda Si voy a palmarla Lo haré como un hombre Pues muy bien Intentaron robar el banco El día del brote Debió de parecerles buena idea Vale Bueno pues Esto está todo explorado Correcto Vámonos de aquí Ya solo por el fuzco Que he conseguido Madre mía Necesito otra Otra pistolera Tres Vale Oye En el rifle tengo una ¿No? Espérate Sí Vamos a terminar de gastarla Si eso La del rifle Vale Bueno Yo creo que aquí Ya no hay nada más ¿No? Vamos con la pistolita Esta No sé si por aquí Habrá objetos para coger Mira Pues si hay algo por ahí Voy a mirar Por si acaso ¿Eh? No me jodas Chasqueador Un infectado Un infectado Y un chasqueador ¿No? Vale Vale Cuidado Venga 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 Coge Coge Vale Me ha venido bien Hasta matarlos He cogido cositas Y todo Ubicación Completada Perfecto Por ahora Lo llevamos Todo completado Chicos Vámonos de aquí Por aquí Por aquí no era Por ahí Bueno ya lo estáis viendo Que nos dan armas Si probamos bien Todos los escenarios O sea que no voy a dejar Nada Por explorar Pero eso Podrías tenerlo Ahora Vale ¿Qué comprarías tú? Una lanzadera Estacial Es verdad Tu rollo del espacio A ver un segundito Me estoy viendo lo mismo que yo ¿Verdad? Mejor que una granja Una granja Es mucho más grande Me lo llevo Que locura de sitio Pero ahora tenemos una escopeta No está tan mal Ya lo ves Vale Volvamos a la puerta De puta A ver A ver A ver A ver Tenemos la gasolina ¿No? Pues tenemos que ir Lo primero al generador Y el generador Estaba aquí Eso es A ver Échale Échale sopa Vamos allá Muy bien Muy bien Pon el código El código que ya ni me acuerdo cuál era Ahora lo miro Oye Estos viejos generadores Son bastante peculiares Quizá necesites Oh Perdona ¿Decías? Nada Nada ¿Cuál es lo de los códigos? ¿Cuál es lo de los códigos? Aquí 53 5-45 5-3-45 5-3-45 5-3-45 5-3-45 5-3-45 5-3-45 Venga Venga Se le ven a hotel Es nuestro objetivo, ¿no? ¿Dónde estás? Sí Ahí puedo mirar algo Nada ¡Eh! No, ¿está saltando o no? La ha saltado ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando Bueno Vamos a hacer un vistazo primero por aquí Vale Aquí hay otra puerta con otro código Que lo tengo El list 1 Y otro generador también A ver, espérate Vamos a revisar el generador Así lo dejo abierto esto ya Vale, entramos en el hotel A ver ¿Tienes el código? No lo sé Bueno, pero puedes No, no me deja si no tengo el código Y el código IST1 Me parece que era uno de los que estaba tachado ¿No? A ver El código IST1 Era uno de los que estaba tachado Me parece Efectivamente Está tachado y no se ve 4, 3 Mierda Vale A ver Puede ser 4, 3, 1 Y lo otro Puede ser 7 Voy a ponerlo, a ver Pero a lo mejor no me deja ni intentar introducirlo A ver No me deja ni intentar introducirlo Vale, pues nada Tenemos que ir al hotel No me deja hacer otra acción Venga, vamos Vale El infectado ha saltado Por aquí Así que nosotros vamos a hacer lo mismo que él No vamos a ser menos A ver ¿Dónde estás infectado? Allí ¿Le veis? Vale Se está metiendo en un hotel Que está abierta la puerta Vale Bueno Lo que puedo hacer es Intentar hacer que salga Y así ya me lo quito de en medio No me leo ninguna Tirar un ladrillo o algo Hacer ruido Para hacer que salga Bueno Así se ha metido para adentro Ahora miramos Por aquí no hay nada para coger ¿No? Y la fuente Allí hay algo Munición para escopeta Bien Me cargará Perfecto Tira con el ladrillito De momento A ver Hostia Quieto Cuatro Cuidado Cuidado Toma Venga Uh ¿Habes visto lo que le ha hecho a ese tío? Es que le ha partido tío Vale Ya está Vale Un poco de luz A ver A ver si encuentro un banco de mejoras Que ya tengo que tener piezas de esas Vale Los ascensores para arriba Mira Trapo Vale Y eso es Y eso es Munición para el rifle ¿Munición para el rifle? ¿Munición para el rifle? Es reciente Y lleva un parche de los lobos Parece que no consiguieron salir con la gasolina Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel Ya estarían muertos No me parece justo A ver Ya que estamos, pillemos lo que podamos Hay que hacer cositas, chavales Mira Vamos a hacer uno de estos Y uno de estos Eh, me falta El arma Si no, podría hacerlo Venga De estos Una bombita Otra bombita Vale Así ya me trajo Vale Vale Lo sigo Muy bien Vale Y por aquí Yo creo que ya no hay nada más A ver Una chimenea No Nada Nada por aquí Y esa puerta Para abrir Yo creo que esto lo tenemos todos por lado A ver Frilla algo ahí ¡Anda! Un futbolín Ya lo ves Vale No hay nada Bueno Pues nada Pues me parece un buen punto De dejar el capítulo de hoy Aquí Justo antes de abrir esta puerta Seguramente Nos adentraremos más en el hotel Por mi parte nada más Gracias por haberme acompañado En el capítulo de hoy Mandaros un saludo Seguimos el próximo día De la sofá Parte 2 Un saludo Cuidaos amigos Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! Gracias.